Dos hinchadas En un mismo lugar Así lo vivimos en Diego El TV Fútbol como estilo de vida 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 que va a pasar en el segundo tiempo, las dos hinchadas en el mismo lugar. La hinchada de River acá arriba y la Flamengo está acá, animando, vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. La hinchada del gol, Bruno Henrique Pragas, cae el pataslo, Gabriel, punto Ederson primero, defendeu a Armani. Había una atajada de Armani increíble, luego de un barullo en área, Salvador Franco Armani, dejar River, 1 a 0. Empiezan los últimos 10 minutos de este partido, hay mucho nerviosismo en las dos hinchadas. El título es mejor, уже campeón nos Grover. Arrumbó para o Arrascaeta, Mácel Gabriel! ¡Gracias! 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 ¡Buc! ¡Gracias! Campeón de la Copa Libertadores de América. 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 Campeón de la Copa Libertadores de América.